¡Quita, soy payaso mugrón! ¡Seguridad! Prefiero botar mil veces eso a la basura y que esté putra a quedártelo a ti. ¡Quítate de mi culo! Ahora sí. Come si es que tienes hambre. ¡Espera! ¡Eso, así me gusta! Mira, prefiero botar mil veces eso a la basura y que esté putra a quedártelo a ti. Nada en esta vida es gratis. Pero señorita, ¿por qué hace eso? Si yo soy pobre y tengo mucha hambre. Mira, ese no es mi problema, es el tuyo. Adiós. Buenos días, princesa. No, tranquila, no se espante. Este es un globo mágico. ¡Quítate, payaso mugrón! ¡Seguridad! ¡Ay, qué miedo! Señorita, no tenga miedo. Ay, tu voz se me hace conocida. ¿Mi voz? No, mi voz es única. ¿Sabes qué? Ándate de aquí ahora mismo, payaso feo. Lo único que haces es espantarme a la gente. Hija, por favor, ¿puedes ir a ver qué está sucediendo en esa mesa con el señor? Ay, ya sabes, papá, de seguro es un pobrete que ni siquiera sabe en dónde está parado. Pero ahora vamos a ver qué pasa. Dios mío, ¿pero en qué la convertí a mi hija? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Qué desea, señor? Señorita, disculpe la inconveniencia, pero mire, la verdad soy un hombre ciego y perdí mi billetea y le estoy explicando a la señorita que sí puedo cancelarle después. Ay, sí, sí, cómo no. Yo te voy a llevar en mi auto privado. Mire, váyase de aquí ahora mismo. Pero, señorita, por favor, aunque sea, regáleme una llamada para demostrarle que sí puedo cancelarle. Ay, mira, no me interesa tu dinero. ¿Sabes qué? Ándate de aquí antes de que pierda mi paciencia. Este no es tu mundo. Sácalo. Sí, señorita. Acompáñeme, señor. Venga por acá. ¿Ya ves, papá? Pan comido. Te lo dije. Solo era un ciego perdido en su miseria. Hija, aunque así es como tratas a los demás. Ay, papá, pero usted se lo merecía. No tenía dinero para pagar lo que ya se tragó y llenó su panzota. Pero nosotros tenemos demasiado y tú pudiste haberlo ayudado. Y así ganabas más. Dime, ¿de verdad vas a ayudar a la gente pobre, hija? Porque tú eres mi única heredera y serás dueña de mucho dinero. Ay, papá, a mí sí me gusta ayudar a los pobres, pero es que se pasó de listo. ¿Estás segura? Ay, pues sí, claro. Me voy a descansar, ¿sí? Quítate de mi camino. ¡Señorita! Ay, no puede ser. Papá, ¿se puede saber qué es lo que está pasando? ¿Te imaginas el momento tan vergonzoso que tuve que pasar en la fiesta de mi amiga? Pero, ¿y ahora, hija? Dime, ¿qué es lo que te está pasando nuevamente? Mira, intenté pagar la orquesta, la disco, la barra, los tragos y no pude pagar nada. Ni siquiera el regalo que le había preparado. Todo porque mi papá me canceló las tarjetas de crédito. Hija, ¿por qué no te adelantas a la sala de estar? Y ahí te voy a explicar el motivo y la razón por la cual yo te bloqueé las tarjetas de crédito. ¿Está bien? De verdad, ¿qué tú te pasas? Yo pensé que me querías. Mira, hija, te presento. Él es Agustín. Es un joven actor quien me ayudó a saber qué tipo de hija tenía y además a quién crié dándole todos los lujos y caprichos. No entiendo muy claro de qué estás hablando. Si me disculpas, señorita Tatiana, yo soy el méndigo que comió del piso. También soy el payaso que usted empujó bruscamente. Además, también soy la persona no vidente que usted menospreció y humilló. Le pido mil disculpas. ¿Es eso verdad, papá? Así es, hija. Ya que tú no estás preparada para estar al frente de mi poder porque no tienes humildad, sencillez y generosidad y sobre todo no tienes respeto sobre mí. Pero yo soy tu hija pequeña, papá. Agustín, entrégale el documento. Aquí tienes, señorita. Hija, eso es lo único que te puedo dejar. Un trabajo. ¿Un trabajo? ¿De qué? Pues vas a empezar desde el área de limpieza y conforme vayas comprendiendo que la vida no funciona sin valores, sin principios, sin ética y sin amor irás comprendiendo que puedes subir a un puesto más superior. ¿Y mis tarjetas? Pues tendrás que ganarte el pan de cada día haciéndole caso a tus superiores. y además desde ahora en adelante Nicole va a ser tu jefa y ella podrá despedirte el momento en que ella quiera si tú no cumples con lo que debes. ¿Sabes qué? Yo no quiero tu cochino dinero. Nicole, por favor, ya sabes lo que tienes que hacer cuando mi hija ya esté al 100%. No se preocupe, don Edgar. Apenas la señorita Tatiana siente cabeza yo inmediatamente paso todos los bienes a nombre de ella. Muchas gracias, Nicole. Ahora me retiro. Con permiso, señor. Que le vaya bien. Lo más importante es lo que hay en tu corazón. Nunca descalifiques a ningún ser. Todos tienen algo que enseñarte y tú algo que aprender.